Uno de los primeros gimnasios exclusivos y te hace girumil Pero que narices Que para me tardes así, pero bien Y bienvenidos a un nuevo video porque nos queda poco el escudo Eclog Plus Hoy con nuestras aventuras en gala, recordad que estamos en polo ladera Venimos a hacer la mayor evolución de todo el Eclog Si no habéis visto, ya tenéis aquí enlazadito Así que para que no os la volváis a perder, deberíais suscribiros Tenéis un botón abajo que pone suscribirse ahí a la derecha Una campanita con la que Youtube os avisa de todos los videos que sacamos Pero ojo, que lo que se viene hoy es bastante top Porque tenemos los primeros gimnasios exclusivos de este Eclog En mi caso me voy a enfrentar a Alistair Ginos de tipo fantasma Y en mi caso me voy a enfrentar a Judith con su gimnasio de tipo lucha Nos hemos equipado lo mejor que hemos podido Pero aún así, miedo, porque son entrenadores muy fuertes Yo quiero que se peleen, que disfrutan muy fuerte Pero antes de meternos al gimnasio, vamos a coger algunos objetitos Por ejemplo, hablando con este señor, podemos hablar con él Y nos da la MT vuelo Subiendo por aquí también, podemos encontrar Oh, revestimiento metálico Fíjate tú Y la MT es Carga Tóxica Y un objeto y es... Tetera Gritada Y el último objeto de hoy es... Piedra Noche Bueno, ahora sí que estamos ready para ello Vamos allá Y acabamos de llegar al estadio de ladera Pero primero hablar con Bolifacio ¿Qué Pokémon me das hoy? Pesobal Menudo peso me has quitado de encima Pues vamos allá con las pruebas de tipo fantasma y tipo lucha Hay que decir que Laura así oscurita mola mogollón En realidad el recorrido consiste en lo mismo Es una especie de prueba de pinball Súbete a esa taza, esquiva los obstáculos y avanza hasta la meta 3, 2, 1... ¡Adelante! ¡Que comience la prueba! Baje usted, baje usted, baje usted Por favor Aquí girando... ¡Y llegamos a la meta! ¡Ay, sí señor! ¡Todo me da vueltas! ¡Pero ojo! ¡Nos toca el combate al gimnasio! Que en el caso de Brody es contra el entrenador de gimnasio Kai y en el mío es Humberto Y me saca Punkaboo A mí me saca Stufull Vamos allá, ¿no? Sí, corra yo y... ¡Hasta luego! Yo voy con cabezazo Zen Y en principio esto debería ser... Mucho efectivo ¡Comor! Mucho efectivo ¿Qué dice usted? ¡Me ha hecho Halloween! Pero que no estamos el 71 de octubre, por favor Ahora soy de tipo fantasma Vamos allá con cabezazo Zen de nuevo Ahí, dándole duro con el cabolo ¿Cómo, cómo así? No, pero el ruido que hace es un normal... Y yo cambio por Chloe Aria utiliza Tornado... Bueno, 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 bueno Lo mismo he quitado más si hubiese atacado por especial Bueno, bueno, bueno es lo que aguanta, ¿eh? Aria juega con la mente de este osito con psico rayo ¡Madre mía! Venga, un beso Y vamos allá con buena baza Esto hay que hacerle mucho daño ¡Madre mía, cuchillas! Y saca Punkaboo de nuevo Vamos de nuevo con buena baza Y otra One Punch Man, por favor ¡Madre mía! ¿Ves? Y ya está Y entrador Kai derrotado Por cierto, tened en cuenta que vamos con nuestros Pokémon a nivel 35 Porque el Pokémon más fuerte de los líderes están a nivel 36 ¡Ah! ¡Ah, vale! Y chavales, ascendemos las escaleras a la gloria Prueba de tipo fantasma superada a excepción del gran reto Ahora sí que sí, se vienen las curvas peligrosas Y antes de cruzar el túnel de vestuarios vamos con el comentario destacado Y el comentario destacado de hoy es de Marco Nos habla de que se dice que Gasly es la sombra o el espíritu de un cloister Y que a su vez Gengar es la sombra de un Clefairy ¿Vosotros qué pensáis? Y ya está todo preparado, cruzamos el túnel de vestuario Un aplauso de parte de Cañita Y llegamos al enfrentamiento final del gimnasio Por mi parte Alistair Por mi parte Judit Y comienza con Jan Max Vamos allá Moon Que sea lo que Dios quiera Bueno, Hitmontop ¡Aus! ¡Ataque rápido! No, pero vas a aguantar bien Aguantas bien Aguanto, aguanto, aguanto Mía cae picado Hitmontop ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Luca! Yo por mi parte voy con Ácido Málico Ahí estamos Pues vamos allá Marilu ¡Hola, Mimikyu! Voy a sacar a Pepito Y te saca Pandoro Éramos pocos y parió la abuela ¡Adiós, Tiniza! ¡Brillo mágico! ¡Y madre mía! Mimikyu, ojo cuidado que hace así las garras Y yo voy con Garra Metal El problema es que va a perder el disfraz ¡Paro! ¡Me hace sombra a mí! Es prioritario ¡Vamos allá! ¡Garra Metal! ¡Adiós, Mimikyu! ¡Adiós! ¡Chao, Bambina! ¡Vamos allá, Sergi! Sirfetch se une al plantel ¡Y amigo, va a sacar a Cúrsula! Y a ti hace Spas Acabe subir de ataque Aria, yo le veo peligro ¡Uy, qué peligro! Nico se une al plantel Aria utiliza ¡Ontavoltio! ¡Madre mía, que te quito! Y te hace Kinovil ¡Adiós, Nico! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Adiós, acaba de perder una vida en el gimnasio! ¿Pero por qué quien ataque a ese tipo siniestro? Se supone que es Luchan ¿Por qué este parece una película de Giko? Y llega su Battlefield de la muerte ¡Venga! ¡Odario utiliza Sito Rayo! ¡Adiós, Sifre! ¡A por saco, Sifre ya! ¡Está cumplido! ¡Esto le va a hacer mucho, mucho daño! ¡Qué bien! ¡Y sacamos a Héctor! Y yo meto a Pepito de nuevo Y saca su Gamecast Giga Max Y a mí me va a sacar Machamp Sé que esto da bastante miedo Aria dinamaciza ¡Ahí está su cardewart dinamax de Aria! ¡Judith! ¡Está gigamacizando a su Machamp! ¡Que tiemblen sus enemigos! ¡Porque llegó el destrozamundos! ¡Mira, me pica la nariz! ¡Y eso significa machuera! ¡Y ojo de Pepito! ¡Usa Max y Estela! ¡Esto le va a hacer mucha pumpa! ¡Pero sea suficiente! ¡Wampoach van de Aria! ¡Muy bien jugado! ¡Sí, señor! ¡Pero ahora llega a lo peligroso! ¡Aquí puedo perder yo una vida! ¿O no? ¡No, no, 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 no! ¡Buenosito! ¡Aliester! ¡Giga Maxitas! ¡A su Gengar! ¡Qué miedo! ¡Y utiliza... ¡Utiliza giga aparición! ¡Pero no! ¡Guantamos! ¡Pero si llevaba la banda Focus puesta! ¡Míralo! ¡Si llevaba la banda Focus! ¡No, no entiendo nada! ¡Suscribimos a Nostaragón por Crys! ¡Y madre mía, eh! ¡Una envidita cada uno! ¡Utiliza Maxi Sombra! ¡Pero aguantamos como los campeones con Crys! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Nos curamos con Gota Vital! ¡Y me vuelve a hacer Maxi Sombra! ¡Su último ataque dinamás! ¡No pasa nada! ¡Vamos allá con Cabejado Zen! ¡Es el rojo, ¿no? ¡Me hace carga tóxica! ¡Crist! ¡El cabolo del Cabejado Zen! ¡No queda bolulito de vidrio Gamecard! ¡No puedo, eh! ¡Cambiamos a Marilu! ¡Y me hace hipnosis! ¡Pero evitamos el ataque! ¡Torre! ¡Me vuelve a hacer hipnosis! ¡No, no! ¡Hijo de tu santa madre! ¡Y me duirme! ¡No, no! ¡No puedes hablar! ¡La suprisión ha llegado a Declos, tío! ¡Me hace infortunio! ¡Pero qué narices! ¡Vamos allá, Christ! ¡Me vuelve a hacer hipnosis! ¡Pero qué es esto, tío! ¡Me hace carga tóxica! ¡Pero qué es esto! ¡Aguanta, Christ! ¡Le curamos con una superpoción! ¡Porque hay que aguantar! ¡No podemos perder más Pokémon! ¡Me vuelve a hacer carga tóxica! ¡Hijo de su madre! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vuelve a utilizar carga tóxica! ¡Aguanta, Christ! ¡Aguantamos con lo que venida! ¡Despierta! ¡No! ¡Parece que no, eh! ¡Volvemos a utilizar otra superpoción en Christ! ¡Nos vuelve a utilizar otra carga tóxica! ¡Alguien ganó de la muerte, tío! ¡Momento, momento, momento, momento! ¡Hace carga tóxica! ¡No, Christ! Rodi acaba de perder tres vidas en este gimnasio ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos allá, Pari! ¡Hacemos triturar! ¡Adiós, Gengar de la muerte! ¡Dío! ¡Ya está! Acabas de perder... ¡Tres Pokémon por un maldito Gengar! ¡Tres Pokémon, entre ellos, Tushaini! ¡Correcto! ¡Por un maldito Gengar! ¡Correcto! ¡Por no querer hacer Dinamax! ¡Correcto! ¿Qué dices de este hombre? ¡Y derrotamos a Aguister! ¡Y a Yudi! ¡Chavales, conseguimos la medalla, fantasma! Y por mi parte, conseguimos la medalla de tipo lucha ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! Y acabamos de superar los gimnasios más sangrientos del Edlock hasta el momento Para conmemorarlo, nos dan una MT En tu casa, Desquite Y en mi casa, Infortunio Y salimos del gimnasio Creo que mi llame se está encariñando contigo ¡Bum! ¡Ya está aquí la guerra! Vamos a ver qué ha pasado, rápido Llegó la hora de ir al norte ¡Al muro! ¡Uy! Pero espera, aquí hay un brilli-brilli ¡Revivir máximo! ¡Uy! Acabo con todo Destrúyelo por completo Hay que encontrar las estrellas de Xeo como sea No pienso dejar que nadie se interponga en mi camino ¿En serio? ¡Comparten otra vez 2! ¡Se vienen las segundas curvas peligrosas del episodio! Pues a mí me saca a Duosión Y sacamos a Chloe A Spiritomb Aria utiliza a Sombra Bill Es prioritario Y madre mía, es el Duosión ¡Ojo! ¡Que se cura con Super Poción! ¡Muñetera madre, de verdad! ¡Que me va a dar un ataque! Curo utiliza a Sombra Bill ¡Madre mía! Mi Fuego Fatuo A ver qué haces con ello Aria utiliza el ataque de la Quemación Aria utiliza a Infortunio Y ese Duosión ¡Adiós! ¡Muy bien, muy bien! Yo voy con buena baza Y One Punch Man Y metemos a Diegui Porque todo poder sobre esto nos va a sacar a Hatrem Bueno, vale Aria saca a Odai Zumbidito bien rico Y madre mía One Punch Man del Diegui Hatrem utiliza a Psico Rayo Pero aguantamos Y vamos allá Con cuerpo pesado Te va a caer un mamut encima Hatrem Bravo, 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 bravo Sí señor Pues sacamos a Chloe con su todo poderoso tipo siniestro Y voy otra vez con mi zumbido Madre mía, eso lo va a revetar Sí One Punch Man Yo voy con buena baza Y con Zorita también No, no cae, no cae Es lo que tiene la vida Y me hace tumba rocas Menos mal que nuestro tipo acero nos va a hacer resistir Vento utiliza a Super Poción ¡Buena baza! Adiós, Zorita Esto se merece un aplauso Que hemos trabajado mucho Y a mí me va a sacar a Ponita Y volvemos a meter a Diegui Me hace Psico Rayo Pero nuestro cuerpo ferroso aguanta Y vamos con cuerpo pesado Yo le voy a hacer un zumbido Y... One Punch Man también Y Berto Apalizado Llegas a este punto Vamos a parar por hoy Tenemos que recomponer equipos Y fuerzas Pero sin antes deciros dos cositas La primera es que tenemos Twister, ese enlace puesto en pantalla Ya sabéis que después de este escenario Estaremos en directo en la plataforma morada Y la segunda es recordaros Que si os ha gustado este vídeo Deis a Like También para darnos fuerzas Contra esta catástrofe que ha ocurrido hoy Y recordaros también que podéis suscribiros Tenéis un botón justo en medio de la pantalla Para uniros a la familia de petardos Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!